de comunicación que existen y a las campañas que el propio Estado peruano ha recusado. Un ejemplo, Sendero Luminoso y el MRTA son mencionados en el reporte sobre terrorismo por países 2015 del Departamento de los Estados Unidos. De acuerdo a la información que nos ha alcanzado el Ministerio de Relaciones Exteriores, podemos informar que las misiones del Perú en el exterior tienen instrucciones permanentes de permanecer atentas a la eventual realización de actividades de Sendero Luminoso, el MRTA y el Mudaef, y comunicar inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Dice información que es remitida permanentemente a la Dirección Nacional de Inteligencia, a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, en su calidad de integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia. Además, se repite a la Dirección contra el Terrorismo de Ircote, igualmente se informa al Congreso de la República y a sus comisiones según lo soliciten. Siguiente pregunta. Pregunta número 25. Para que diga, ¿cómo es que no tenía conocimiento de la actividad que se llevaría a cabo en el Hotel Bolívar con exmiembros del MRTA, donde incluso invitaron a miembros reconocidos del M19 de Colombia como Darío Villamizar y el Secretario Adjunto de Relaciones Internacionales de Frente Sandinista de Liberación Nacional Carlos Fonseca Terán, ello en el marco del evento Solidaridad por la Democracia, la Paz y los Derechos Humanos, que se iba a realizar el día 3 de mayo? Señor Ministro. Esta pregunta fue formulada durante la sesión de la Comisión de Defensa del Congreso el día 3 de mayo. Al respecto, la policía tenía pleno conocimiento de la actividad que se iba a llevar a cabo en el Hotel Bolívar con la participación de exmiembros de la organización terrorista Tupac Amaro, del colectivo de abogados y del M19, conforme se informó en una nota de agente el 28 de abril del 2017. La Dirección contra el Terrorismo ya había detectado por trabajo de inteligencia y por una publicación en redes sociales, específicamente en la página de Facebook del Frente Democrático del Pueblo, que se iba a realizar este evento, Solidaridad por la Democracia, la Paz y los Derechos Humanos en América Latina, el 3 de mayo en el Hotel Bolívar. Por ello, el 2 de mayo, DIRCOT elaboró el documento interno, Nota de Información 111-2017-6M4N-I. En esta nota se detalla que el evento era organizado por el colectivo de abogados Juan Mampo Madayala, que participaría el escritor y analista político y ex guerrillero del M19 de Colombia, Darío Villamizar, y el dirigente político Carlos Fonseca Terán, secretario adjunto de Relaciones Internacionales del Frente Sandista y Liberación Nacional. El día del evento, la DIRCOT realizó constataciones en dicho hotel y se conoció la decisión de la administración de rescindir el contrato y suspender el evento ante riesgos de conductas apologéticas. Esto se informó en nota informativa de un número bastante grande, 1042 del 2017, del 3 de mayo del 2017. En cuanto al intento de regrupación del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA bajo de la denominación Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército Popular Tupac Amarista, FARC-EPT, la DIRCOT cuenta con información que es evaluada permanentemente. Así se conoce que se señala, entre comillas, Camilo Reyes como comandante general de las FARC-EPT, desde el primer documento publicado por ese grupo en el año 2010. Sobre este personaje, la DIRCOT nos ha informado que el 7 de mayo del 2017 se propaló una entrevista a comillas Camilo Reyes, vestido con uniforme de camuflaje, el rostro cubierto y el símbolo de la organización terrorista Tupac Amaro, en la que señalaba que se encuentra realizando una lucha política y social de organización y educación y que considera la posibilidad de una lucha militar. Ante la noticia, se ha procedido a informar a la primera Fiscalía Penal Superaprovincial de turno, la misma que dispuso abrir investigación preliminar a nivel policial contra los que resulten responsables por la presunta Comisión de Delito contra la Tranquilidad Pública en su modalidad de terrorismo. Sobre la misma persona, el 12 de mayo del 2017, autoridades bolivianas detuvieron al supuesto comandante Camilo Reyes, identificado a través del dictamen pericial de antropología forense como Julio César Vázquez Vázquez, ciudadano peruano que se encuentra en calidad de refugiado en la República de Bolivia desde el año 2000. Vázquez Vázquez venía cumpliendo con prisión domiciliaria hace un año por su participación como cómplice en el asesinato por encargo de una ciudadana boliviana en el 2014. En la actualidad enfrenta un proceso penal por la violación al arresto domiciliario y está internado en el establecimiento San Pedro de la Paz en Bolivia. Asimismo, la Comisión Nacional de Refugiados de Bolivia evalúa la posibilidad de retirarle la condición de refugiado, con lo cual sería expulsado de nuestro país y sufriría las consecuencias correspondientes. La DIRCOTE ya había monitoreado el accionar de esta persona. Se sabía que en 1994 fue condenado a 20 años de prisión por delito de terrorismo, que salió en libertad en 1996 por ser absuelto de la acusación fiscal en nuevo juicio oral y que en agosto del 2000 visitó a internos del penal de máxima seguridad en Bolivia, responsables del secuestro del empresario boliviano Samuel Doria Medina, donde estuvieron involucrados miembros de la organización terrorista Movientor Tupac Amaro. A la fecha se vienen realizando investigaciones, se vienen realizando las investigaciones dispuestas por el Ministerio Público. Siguiente pregunta, señor. Pregunta número 26. Si usted como ministro encargado de orientar, formular, dirigir las políticas nacionales a su cargo, señaló que existe el delito de apología en las marchas del Moadef, para que diga usted por qué el director de la policía, quien es parte de su sector, manifestó lo contrario. ¿Cuáles son las razones por las que en su sector existen divergencias en un tema relevante para la seguridad nacional? Señor ministro. Antes de contestar directamente la pregunta que se plantea, considero indispensable mencionar que desde el punto de vista del Ministerio del Interior, uno de los objetivos más importantes en nuestra política antiterrorista es probar adecuadamente que estas personas que pertenecen al Moadef y a otras organizaciones fachadas del terrorismo militan y pertenecen a la organización criminal Sendero Luminoso, y que lo que hacen es mucho más que apología. En efecto, uno de los casos más emblemáticos sobre este tema es el dominado caso Perseo, del 9 de abril del 2014, en el cual se encuentran procesadas 43 personas por delito de pertenencia a Sendero Luminoso. Lamentablemente, de los 28 detenidos que se tuvo cuando se ejecutó el operativo Perseo, todos fueron puestos en libertad por el Poder Judicial y solamente se aplicó prisión preventiva contra la cúpula senderista que ya se encontraba purgando condena. Pese al tiempo transcurrido, este caso se encuentra actualmente en la Fiscalía Superior y esperamos sinceramente que se resuelva cuanto antes, condenando como corresponde a todos los implicados, pues las pruebas presentadas por la PNP son irrefutables en el sentido que estas personas que son las vinculadas al MOBAEF, en realidad son integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso. Seguidamente, sobre la tipificación del delito de apología al terrorismo, como hemos explicado en detalle en algunas ocasiones, el tipo penal antes de la nueva legislación propongada por el Congreso era demasiado general y ambivo. Esto generó que pese a que el delito de apología fue legislado en su primera versión hace 14 años, no exista a la fecha ni una sola persona que haya sido sentenciada por este delito, aun cuando la Policía Nacional del Perú ha hecho las denuncias respectivas, incluyendo las investigaciones que la sustentan. Recién, hace muy pocos días, la primera Fiscalía Superior Penal Nacional ha presentado la primera acusación penal por el delito de apología de terrorismo, específicamente respecto a Ismael Guzmán, pidiendo 12 años de prisión para los involucrados. La acusación comprende a Alfredo Crespo, Manuel Fajardo, Oswaldo Esquivel y Alberto Mego Márquez, todos miembros del MOBAEF. El delito se habría cometido durante una marcha frente al Congreso realizada el 25 de septiembre del 2010. Es decir, el Ministerio Público ha demorado casi siete años para hacer su acusación al Poder Judicial. Este es, pues, el marco con el que ha tenido que trabajar la PNP hasta la modificación aprobada por el Congreso. De acuerdo con lo que me ha informado el director general, con quien he mantenido y mantengo una excelente y fluida coordinación de trabajo, su opinión se sustentó principalmente en su experiencia y análisis operativos, en el hecho concreto de que con la legislación que estaba vigente era muy difícil obtener resultados ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y en su convicción de que resulta más eficiente el acopio de pruebas para una mejor sustentación en una eventual denuncia, como efecto se ha producido después de siete años en el caso que he referido hace unos momentos. Lamentablemente la experiencia operativa es que en lugar de obtener resultados cuando se interviene como un caso de flagrancia, lo que se obtenía eran denuncias contra el personal policial interviniente y efectos propagandísticos en favor de Moadef que aprovechaban estos casos para victimizarse. Entiendo perfectamente la posición del director general de la policía. Por mi parte consideré que sí estábamos ante un delito de apología del terrorismo y mantengo esta opinión. Consecuencia de esta convicción y gracias al trabajo de la PNM en cuanto a la recolección mayor de pruebas es que pudimos presentar en su momento la denuncia penal respectiva que dicho sea de paso ha sido admitida a trámite por el fiscal a cargo, habiéndose iniciado la investigación preliminar sobre este caso. Quiero dejar claro en este punto, claro este punto, pues es finalmente el fondo de la pregunta que la coordinación entre los funcionarios del Ministerio del Interior y el comando policial entre el ministro y el director general de la PNP es fluida, permanente y cordial. Nos une, creo yo, la misma pasión por hacer bien nuestro trabajo y por revertir la difícil situación en seguridad ciudadana que nos ha tocado gestionar. Siguiente pregunta. Pregunta número 27. De acuerdo al plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, se acabaría con los remanentes terroristas en el BRAEN, desarticulándolos a más tardar en el 2018. Sin embargo, es evidente las contradicciones de usted con la Policía Nacional, sobre todo en temas de lucha contra la subversión. En ese sentido, para que diga usted, ¿cree ser capaz de llevar a cabo esta promesa hecha al país? ¿Cuántas veces ha ido usted al BRAEN en lo que va de esta gestión? Señor ministro. El plan de gobierno de Peruanos por el Cambio señala efectivamente acabar con los remanentes terroristas en el BRAEN, señalando que será una labor conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Sobre el particular, debemos referir que el Decreto Supremo número 076-2016-PCM, publicado el 6 de octubre del 2016, para prorrogar el estado de emergencia en los distritos que conforman el BRAEN, el mismo que dispone, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno en términos de narcotráfico y terrorismo, y que la Policía Nacional y el Ministerio de Interior están encargadas de apoyar en este objetivo. Por el lado de la Policía, la DIRCOTE cuenta con una estrategia antisubversiva dirigida especialmente a la zona del BRAEN. Para ello, en apoyo de las Fuerzas Armadas, ejecuta acciones de inteligencia integrada con todos los actores involucrados, ejecuta operaciones antiterroristas, impulsa un sistema de recompensas, entre otras. El monitoreo de esta ejecución fue delegado al viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior. En tal sentido, es él quien se hace cargo del seguimiento de los avances de la estrategia antisubversiva en el BRAEN, por lo que sus viajes de trabajo a la zona, específicamente a las bases policiales de la zona, vienen siendo constantes desde el inicio de la gestión. Siendo las Fuerzas Armadas las encargadas y estando el viceministro de Orden Interno en constante seguimiento y vista lo que ocurre en la zona, no he creído necesario viajar personalmente, sobre todo porque he venido desarrollando una recargada agenda de viajes por el resto del país con la afinidad de conocer la problemática de cada lugar de primera mano y conversar con los actores locales de cada región. Siguiente pregunta. Preguntas de la célula parlamentaria Prista. Pregunta número 28. ¿Cómo explica usted que personal de la Policía Nacional asignada a Interpol Perú el lunes 8 de abril de 2017 haya procedido a intervenir y detener a los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alberto Benjamín Pareja Cordero y Carlos Alberto Pareja Dazún en la sede de la Oficina de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, en circunstancias que se encontraban asistiendo a una diligencia dentro del proceso de refugio que había solicitado desde el 24 de abril de 2017, no obstante que la ley de refugio 27891 en su artículo 5.1 señala, toda persona que invoque la condición de refugiado puede ingresar a territorio nacional, no pudiéndose rechazada, devuelta, expulsada, extraditada o sujeta a medida alguna que pueda significar su retorno al país donde su vida, integridad o su libertad estén amenazadas por las razones señaladas en el artículo 3 de la presente ley. Señor Ministro. Los ciudadanos ecuatorianos mencionados ingresaron al país procedentes de Ecuador el 24 de diciembre del 2016. Su ingreso se produjo por el puesto de control fronterizo en Tumbes. El Ministerio del Interior del Ecuador informó a las autoridades peruanas que su salida se efectuó evadiendo los controles migratorios de su país. El 25 de diciembre la División de Extranjería de la Policía Nacional los intervino para su control de identidad y situación migratoria, sin haberlos arrestado ni conducido a un centro de detención. Estuvieron en la División de Extranjería del aeropuerto Jorge Chávez contando con la asesoría de un abogado de su elección. En esta oportunidad se les notificó para que se presenten el 26 de diciembre, sin embargo, no cumplieron con esta cita. El 26 de diciembre del 2016 se publicaron las órdenes de captura internacional en el sistema de búsqueda automática de Interpol. Notificación roja. A requerimiento del juez de la unidad judicial penal con sede en el cantón San Borondón, provincia de Guaya, Ecuador, por el delito de lavado de activos con fines de extradición. Por tanto, la Policía Nacional de Perú, como integrante de Interpol, tenía la obligación de ejecutar la captura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 523 del Código Penal. El 8 de mayo del 2017, previa labor de inteligencia, ambos ciudadanos fueron intervenidos en el pasadizo del cuarto piso, área de tránsito común, de la sede del Alto Comisionado para Refugiados, ubicada en el distrito de San Isidro, habiendo puesto resistencia a la intervención. Se debe recargar que la captura se produjo a mérito de las órdenes de ubicación y captura internacional expedida por las autoridades de Ecuador y debidamente registradas como notificación roja en el sistema de Interpol para efectos de extradición. Posteriormente, se procedió a comunicar a la Fiscalía Penal de turno, la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, a la OCN Interpol Quito y a la Embajada de Ecuador. Asimismo, los detenidos fueron puestos a disposición del Poder Judicial, habiendo previamente pasado por reconocimiento del médico legal correspondiente. El 37, juzgado penal de Lima, ordenó detención preventiva a ambos ciudadanos por 40 días con fines de extradición. Pasado ese periodo, la prisión preventiva no ha sido renovada para ellos. Es importante explicar que en el Perú la condición de refugiados regulada por la Ley 27891, Ley del Refugiado promulgada en cumplimiento de las obligaciones internacionales de los que forma parte el Perú, es decir, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. El artículo 5 de la Ley 27891 señala que el Perú está obligado a permitir el ingreso al territorio nacional de toda persona que invoque la condición de refugiado y a no rechazarla, devolverla, expulsarla, extraditarla o someterla a medida alguna que pueda significar su retorno al país donde su vida, integridad o su libertad estén amenazadas por las razones mencionadas en la definición del refugiado. Por ende, el solicitante de refugio puede permanecer en el país hasta que se defina en última instancia su situación. Si bien esta norma no alude a la detención, el reglamento de la Ley 27891, Ley del Refugiado, en su artículo 20, establece que el solicitante de refugio podrá quedar a disposición de la autoridad judicial competente hasta el esclarecimiento de su situación. Por otro lado, se debe indicar que el marco legal de la detención preventiva con fines de extradición se encuentra regulado en el artículo 523 del Decreto Legislativo 957, Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1281, y en donde se establece que la detención preventiva con fines de extradición de una persona reclamada por autoridades extranjeras procede cuando, inciso B, la persona reclamada haya sido ubicada dentro del territorio nacional y se encuentre con requerimiento de captura internacional a través de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. Por lo expuesto, la detención de los referidos en esta pregunta es, en nuestra opinión, o sea, en nuestra opinión se ajustó a los dispositivos del marco legal vigente, incluyendo la ley de refugiados. Siguiente pregunta. Pregunta número 29. ¿La orden de detención dentro del local de la Oficina de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores se hizo por mandato judicial? ¿Fue con participación del Ministerio Público? ¿Fue por orden suya o del viceministro de orden interno? Y en todo caso, identifique a todo el personal policial que hizo la intervención desde quienes emitieron las órdenes y quienes la ejecutaron. ¿Sírvase entregar los nombres del personal que han participado y de los jefes o funcionarios que dieron la orden de allanar una dependencia pública, transgrediendo la Constitución y la ley, al detener con violencia a los señores Pareja, a uno de los cuales le fracturaron el brazo por los hechos de violencia? Señor Ministro. La captura se realizó a mérito de la orden de captura internacional registrada en Interpol, notificación roja, llevándose a cabo una orden de operaciones denominada CAPECO 2017, que estuvo a cargo del general PNP Jorge Manuel Oviedo Rodríguez, director de Asuntos Internacionales, PNP, y el comando operativo a cargo del coronel PNP Martín Severo Parra Saldaña, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol Lima. En la captura no participaron representantes del Ministerio Público, puesto que el procedimiento del decreto legislativo 1281 dispone que producida la captura, la Policía Nacional comunique al Ministerio Público la captura realizada, tal como se hizo en este caso. La intervención se realizó en el marco del decreto legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza, la cual fue proporcional al grado de resistencia de los intervenidos. Cabe señalar que el reconocimiento médico legal realizado por el Instituto de Medicina Legal, instancia que depende del Ministerio Público concluyó que Carlos Alberto Pareja Dazum no presenta lesiones traumáticas recientes, Carlos Alberto Benjamín Pareja Cordero, estoy citando entrecomillado, manifiesta que durante su detención exigió forcejeo propio del procedimiento y sintió dolor del codo del lado derecho. Durante sus manifestaciones en la oficina de Interpol, tras su captura, los ciudadanos refirieron que en ningún momento habían sido maltratados física ni psicológicamente. Siguiente pregunta. Pregunta número 30. ¿Su despacho ha iniciado algún procedimiento sancionador contra quienes han transgredido flagrantemente la ley de refugiado para que diga, ¿se ha emitido alguna sanción? De ser así, ¿puede especificar contra quiénes y qué tipo de sanción? ¿Quiénes han cobrado la recompensa que su despacho puso por los señores Carlos Alberto Benjamín Pareja Cordero y Carlos Alberto Pareja Dazum? Señor Ministro. El Ministerio del Interior no ha iniciado ningún procedimiento administrativo disciplinario, puesto que la intervención del personal policial se efectuó respetando el debido proceso y los derechos fundamentales y dentro del marco legal del artículo 523 del Código Procesal Penal modificado por el Decreto Legislativo 1281, como se explicó en detalle cuando respondimos a la pregunta 28 precedente. La Policía Nacional cumplió con sus funciones ubicando y capturando y poniendo a disposición del Poder Judicial a ambos ciudadanos y comunicando a las autoridades conforme a sus procedimientos. Si bien los ciudadanos fueron incluidos en el programa de recompensa del Ministerio del Interior a pedido de la Embajada de Ecuador, su captura no se dio en el marco de este programa, por tanto no hubo pago de recompensa alguna. Siguiente pregunta. Pregunta número 31. El viceministro del Interior de Ecuador, señor Diego Fuentes, declaró a Televisora de Coavisa que en las labores de inteligencia participaron policías ecuatorianos, comillas. No hemos enviado un batallón ni un piquete de policías en el tema de las investigaciones. Más que el número de personas es la calidad de la investigación. Era un equipo muy pequeño que ha dado resultados con su trabajo, comillas. También reveló que en las investigaciones se puso precio a informaciones sobre Pareja Cordero y que la Policía Peruana recibió esos datos, aunque no confirmó el monto que se habría pagado por ellos, comillas. Están definiendo el grado de información, cuánto fue el aporte. Ese tema es reservado de la Policía Peruana, ellos lo sabrán manejar, comillas. Aparte del comunicado del Mininter 009-2017, que intenta desmentir al viceministro del Ecuador, ¿está en condiciones de asegurar que el presunto aporte de dinero de la policía ecuatoriana a policías peruanos no ha existido? Señor ministro. De conformidad con lo informado por el comando policial en la ubicación y captura de los ciudadanos, Pareja Cordero y Pareja Dazum, no ha participado personal de las fuerzas del orden de Ecuador, ni ha existido ningún aporte de dinero de la policía ecuatoriana al personal de la Policía Nacional. En tal sentido, y siendo que la situación descrita sería ilegal, en el supuesto que recibiéramos información, que documento que esto hubiera sucedido, seríamos muy drásticos en las sanciones que correspondan al personal que lo hubiera permitido. El Ministerio del Interior ha sido enfático en relación a este tema a través del comunicado 010-2017, confirmando la no intervención de personal policial de Ecuador, más allá de las coordinaciones intencionales y el pedido de reembajada ecuatoriana para la inclusión en el programa de recompensa. Expresamos en esta oportunidad nuestra protesta por las declaraciones vertidas, señalando que jamás se habló a nivel político del Ecuador sobre la posibilidad de su intervención. De haberlo hecho, se les habría manifestado que no lo necesitamos ni lo permitiríamos. En comunicaciones sostenidas con el viceministro del Interior ecuatoriano, este ofreció las rectificaciones del caso. Siguiente pregunta. Pregunta número 32. ¿Qué relaciones sostiene o ha sostenido el sector interior con el subjefe de la inteligencia del Ecuador, Francisco Ernesto Saavedra Yepes, quien registra tres entradas al Perú en los últimos años, siendo las dos últimas? A. Del 24 de diciembre de 2016, fecha que coincide con la entrada de los pareja al país hasta el 16 de marzo de 2017. B. Del 8 de mayo de 2017, fecha que coincide con la captura de los pareja hasta el 11 de mayo de 2017. Está informado su despacho de las actividades de este elemento de inteligencia del Ecuador en el Perú, de manera tan reiterada y prolongada. Señor ministro. Revisados los registros migratorios del Teniente Coronel de Policía del Ecuador, Francisco Ernesto Saavedra Yepes, en el Perú, se constató 13 ingresos y 13 salidas desde el año 2011 y hasta mayo del 2017. El año 2013, a raíz de la fuga de 18 reclusos del establecimiento penal La Roca de Guayaquil, ingresó al Perú para efectuar un intercambio de información policial sobre los recursos prófugos, dos de ellos capturados por la Policía Nacional. En los últimos años, el intercambio de información ha permitido la captura en el Ecuador de Echera a la Oropesa, prófugo por tráfico ilícito de drogas, así como de Gerardo Viñas, ex gobernador de Tumbes, prófugo por el delito de corrupción de funcionarios. En relación a la captura de Carlos Alberto Benjamín Pareja Cordero y Carlos Alberto Pareja Dazún, a nivel policial no se sostuvo ni se sostiene ningún tipo de relación en intercambio de información con el referido Teniente Coronel de la Policía del Ecuador y mucho menos tuvo participación directa o indirecta en la operación policial de captura de los ciudadanos ecuatorianos. Siguiente pregunta. Preguntas del Grupo Parlamentario Acción Popular, pregunta número 33. Para que diga, ¿cómo es cierto que en el 2004 el Congreso expidió la ley que obligaba a empresas operadoras a tener registro de celulares robados y bloquear servicios en dichos celulares, pero las empresas incumplieron desde la vigencia de la ley con estas obligaciones y el Estado no hizo nada? Señor Ministro. Con relación a la pregunta formulada por la representación sobre una norma expedida en el 2004, entendemos que se hace referencia a la ley 28.774, ley que crea el Registro Nacional de Terminales de Estabolía Celular, establece provisiones y sanciona penalmente a quienes alteren y comercialicen celulares de procedencia de 2, la misma que fue emitida en julio del 2006. Esta norma fue reclamentada mediante decreto supremo de julio del 2007 y modificada por el decreto legislativo 12.17 emitido en septiembre del 2015. En efecto, estas normas establecieron la obligación de las operadoras de no habilitar terminales de telefonía celular que hubieran sido reportados como robados, hurtados o perdidos. Esta lista de equipos que no pueden ser habilitados es lo que se conoce como la lista negra. Las empresas y el Estado cumplieron. Lo que sabemos es que la lista negra creada en virtud de las normas mencionadas tiene a la fecha más de 28 millones de registros, desde el 2006 hasta el 2017. En los cruces de información que hemos realizado en el Ministerio del Interior, hemos detectado alrededor de 200 mil equipos que estando en la lista negra continúan operativos. Esto significa que según lo detectado hasta el momento, menos del 1 por ciento de los equipos reportados como perdidos, hurtados o robados, habría escapado al control de lo registrado en la lista negra. Pero más allá de ese dato, consideramos que el sistema que se creó con la ley 28.774, el decreto supremo referido del 2007 y el decreto legislativo del 2015, tenía serias limitaciones, algunas de las cuales detallo a continuación. La ley 28.774 tenía como objeto el contraste entre los equipos celulares que se comercializan en el país y los equipos celulares reportados, comportados y robados, pero no se prevé consecuencias legales como resultado de dicho contraste. Dos, los propios operadores eran los encargados de implementar el registro y de realizar los contrastes. No se establecían responsables, ni responsabilidades, ni atribuciones para que el Estado tomara acciones como el bloqueo de los equipos. Tres, recién a partir del decreto legislativo 12.17 en el año 2015 se establece que el Estado a través de Ociptel tendría su cargo en la implementación del Registro Nacional de Celulares y se incluye además el IMEI como dato identificador de los equipos de telefonía móvil, pero no se especificaron atribuciones, acciones preventivas o de control. No se establece ninguna acción respecto a los equipos con IMEI alterado, los que de acuerdo con el análisis que hicimos al iniciar nuestra gestión, constituye una parte importante del problema del, entre comillas, mercado de celulares robados.